La atrapa Víctor con mucha seguridad Cuidado con esa bola Cuidado con esa bola ¡Gol! ¡Gol! ¡Que se lo va a celebrar a la coda! El número 4 de Porcino Raúl Lóo mira al portero Mira al balón Mira al portero ¡Gol! Y se acaba aquí Y levanta en los brazos Raúl Lóo Mientras Ibai sale A celebrarlo Con sus jugadores Espectacular el final del partido ¡Que bonito! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.